Muy buenas chicos, chicas. Vamos a hacer aquí un buceo dentro de la academia, ¿vale? Para que la veáis un poquito, un poquito, un poquito por dentro. ¿Qué es lo que vais a encontrar dentro de la academia? Esto que estáis viendo es la página principal, ¿vale? Aquí, bueno, pues te pone un poquito el repaso de lo que te puedes encontrar, nuevas lecciones cada mes, 4 gobiernas al mes en directo, ¿vale? Análisis de los vídeos de los alumnos, más de 150 vídeos. Realmente ahora podría decirte con tranquilidad que hay más de 160 o más de 170, ¿vale? Aquí tienes un poquito una explicación. Aquí tienes un tour virtual. Esto, insisto, es la página principal, ¿eh? Tienes un tour virtual para PC y un tour virtual para, en el caso de que entres a través de la app del móvil. Es decir, a través del móvil. En Android tienes la app de la academia. Para iPhone, no. Pero para Android sí que tienes la app de la academia y te la puedes descargar para poder acceder a la academia en el caso de que seas alumno o alumna y puedas entrar dentro sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, aquí son vídeos de 5 minutitos donde te explico un poquito el proceso de cómo moverte dentro. Aquí hay algunos alumnos que comentan cosas. Aquí tienes un ejemplo de los cursos que puedes encontrar. gestión emocional, lenguaje canino, perros reactivos, entrenamiento general. Ahora veremos lo que es entrenamiento general. Un curso de la llamada, dos cursos de cachorros, olfato canino, agresividad, iniciación a la detección, perros miedosos, nutrición natural, estrés canino. Estos son los cursos oficiales, digamos, que hay dentro, ¿vale? Evidentemente, si contamos, si me pongo a vender los cursos a nivel individual, estaríamos hablando de que todos los cursos, los 13 cursos vendidos a nivel individual, pues tendrán este importe. Pero están dentro de la suscripción, están dentro de la academia y no hay que comprarlo. Simplemente se acceden, se hacen y se aprenden, ¿ok? Entonces, tú una vez te has dado de alta en la academia, porque para darte de alta en la academia, simplemente tienes que clicar a uno de estos botones que hay aquí, ¿vale? Entonces, nos vamos, te vas al alta. El acceso de la academia son 197 euros para todo un año, para todo un año, sin suscripción. Es decir, al cabo del año se caduca y no se te vuelve a cobrar nada, ¿vale? Se te caduca y ya está. En el caso de que quisieras seguir, hay otras opciones, pero el acceso es para todo un año. Un pago único y ya está. 197 euros al año, estamos hablando de unos 16 euros al mes. Algo realmente ridículo para todo lo que hay dentro de la academia. Para no solamente el contenido, sino el soporte que tienes dentro, que es lo más valioso. Entonces, aquí rellenas tus datos, rellenas tus datos, pa, 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 envías, pagas y ya estás dentro. Entonces, a la hora de entrar, tienes, te vas aquí a acceder y entras. Yo voy a entrar con una de prueba, con un usuario de prueba para que puedas ver lo que te espera dentro. Entonces, accedes aquí y vas directamente a novedades. O vas a novedades o vas a tu página, o vas a una página con tus datos de cuenta. Vale, puedes ir, depende, hay veces que te lleva a los datos de la cuenta tuya y hay veces que te lleva aquí al boletín de novedades. Al final es lo mismo. El tema es que entras o ven tus datos o ven aquí el novedades y tienes aquí el menú. Entonces, en el boletín de novedades, aquí vas a tener todas las novedades que voy subiendo dentro de la academia, pues cuando tienes disponibles las grabaciones de los webinars, cuando voy subiendo nuevos vídeos a nivel de lecciones o a nivel de evaluaciones. Aquí tienes el enlace que siempre es fijo de la sala de Zoom para los webinars de todos los jueves a las 7 de la tarde, ¿ok? Y cualquier novedad que pueda surgir, yo te la pongo aquí. Entonces, lo primero que tienes que hacer es irte a cursos. Pues evidentemente lo que tienes que hacer y lo que tendrás ganas de hacer una vez estés dentro de la academia, que es irte a los cursos. Importante, en la pestaña de cursos te vas a encontrar todos los cursos y en mis cursos te vas a encontrar, al inicio no te vas a encontrar ninguno porque no estás haciendo ningún curso, sino que en mis cursos vas a ir viendo los cursos que estás haciendo, los que tienes tú activos porque los estás haciendo. Entonces, nada más entrar, cuando entramos por primera vez, hemos de ir siempre a cursos. Y aquí tienes todo el listado de cursos, aquí y en la siguiente página, ¿vale? Todo el listado de cursos que tienes para poder hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, primero te voy a enseñar un poquito en qué consisten los cursos. Si nos vamos por aquí el de peros reactivos, que es el primero que tenemos aquí, este curso está activado, si ves aquí hay una barrita de progreso, ¿vale? Conforme se están haciendo los cursos, las lecciones que vas haciendo y completado te las marca en verde. Esto, como digo, es una cuenta de prueba y voy activándolas en función de los vídeos que tengo que ir grabando, ¿vale? Entonces, nos podemos ir a cualquier lección, nos vamos a ir aquí a esta del olfato en la gestión emocional del perro reactivo, ¿vale? Entonces, tienes un vídeo en el que normalmente duran entre 20 minutos y una hora en función de cada vídeo. Entonces, tienes el vídeo, tienes el audio que te lo puedes descargar, tienes la plantilla en PDF que también te la puedes descargar, luego puedes comentar aquí todas las dudas que tengas, aquí fíjate todas las dudas que tengas con respecto a la lección en concreto, aquí vas a poder preguntar todo lo que te pueda preocupar, ¿ok? Antes de poder venir al webinar o si no puedes venir al webinar, ¿vale? Todas las dudas son contestadas cada semana, ¿ok? Y además tienes en los vídeos, en los cursos, tienes unos cuestionarios, tienes unos exámenes que van a fijar tu aprendizaje, ¿ok? Una vez tú has rellenado el cuestionario con los aprendizajes que has tenido, pues le das a completo o en el caso que te hayáis equivocado, le das a restablecer para poder hacerlo otra vez de nuevo. Se requiere un mínimo del 75% de aciertos para poder pasar. Luego hay algunos vídeos, hay algunos vídeos que son de explicaciones teóricas, luego hay otros vídeos, por ejemplo, aquí en el curso de peros reactivos, hay dos lecciones que son evaluaciones de casos reales de alumnos, ¿ok? Entonces este, por ejemplo, dura 40 minutos, es una evaluación de un montón de casos, de casos de perros reactivos, y lo mismo, aquí tienes toda una hilera, toda una lista de preguntas que pueden hacer las personas, los aprendizajes que han obtenido con la lección. Aquí nos podemos ir a la siguiente lección, por ejemplo, que es otra evaluación, aquí dura casi una hora este vídeo, ¿vale? En el que, pues lo mismo, evaluamos muchas situaciones de perros con reactividad, ¿vale? Y que aquí hay más comentarios, papapapapa, lo mismo, ¿no? Comentarios y aprendizaje, pues de todo lo que hemos visto, aquí llega, pues fíjate, aquí hasta abajo del todo, bla, 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 ¿vale? Entonces, esto es lo que encontramos en cada curso y una cosa importante es que, que es una de las cosas que hemos añadido en estas nuevas aperturas, que además de sumar dos webinars más al mes, antes eran dos al mes, ahora son cuatro, es decir, hay un webinar cada semana para que puedas preguntar todas las dudas, a más a más del módulo 1 y módulo 2, tienes el módulo extra en muchas lecciones, donde voy añadiendo lecciones, por ejemplo, estas son lecciones que fui añadiendo extras en función de las dudas que iban surgiendo, pues yo grabo vídeos aparte y los subo en los cursos explicando más detalladamente cualquier duda que pueda surgir, ¿vale? Aquí otro, como manejar los ladridos en el perro reactivo, pues lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Y luego tenemos también en el módulo extra la sección de las evaluaciones de los vídeos de los alumnos que estáis dentro. Los vídeos los ponéis, ahora lo veremos, en el grupo privado de Facebook, que es solamente para los alumnos de la academia, ¿vale? Entonces, vais a poder subir vuestros vídeos dentro de cada publicación y yo los voy a ir evaluando y esa evaluación la voy a subir en el curso que pertoque. Si los vídeos pertenecen al curso de perros reactivos, por ejemplo, que es este, pues subiré la evaluación en este curso. Entonces, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De momento hay seis evaluaciones, ¿vale? Seis evaluaciones no de seis vídeos, sino de toda una hilera. Este dura, por ejemplo, 18 minutos. Este dura, por ejemplo, 30 minutos. El otro dura 25 minutos. 23, 22. O sea, en función de cuántos vídeos hayan vuestros, pues la evaluación durará más o durará menos. Esto es lo que podemos ver en cuanto a cursos. Podemos irnos a otro curso. Por ejemplo, vamos a coger un curso que no esté activado, por ejemplo, el de perros miedosos. Creo que no está activado. Sí, este sí que está activado. ¿Qué puntería tengo? Vamos a irnos al de iniciación a la detección. Venga. Este también lo tengo activado. El de olfato canino. Este también lo tengo activado. Bueno, vamos a ver si encontramos alguno que no lo tenga activado para que lo podáis ver. El de agresividad. Vale, el de agresividad. Cuando tú, por ejemplo, entras y vas a hacer el curso por primera vez, te va a salir así. Pues te va a salir sin la barrita de progreso ni nada. ¿Por qué? Porque no lo has empezado. Entonces, si tú quieres hacer un curso sin activarlo, no vas a poder hacerlo. Si yo me voy a una lección, ¿vale? Me va a decir que no puedo hacerlo. Por lo tanto, para empezar el curso, tengo que siempre clicarle a este botón azul para activar el curso y que me salga ya entonces la barrita de progreso. Me pongo aquí en curso y entonces ahora sí que puedo meterme y puedo hacer los cursos, ¿vale? Como digo, tienes todos los audios disponibles y los PDFs en los que se requiera, ¿vale? Pues aquí lo mismo. Aquí, por ejemplo, normalmente aquí no hay el módulo extra porque de momento no hay ningún vídeo subido con respecto al tema de la agresividad. Por lo tanto, y luego en mis cursos vas a tener los cursos que tienes activados, ¿vale? En este caso yo tengo activados estos cursos. Aquí tienes, por ejemplo, el de gestión emocional. Este curso es muy completo, es muy completo. Cada curso tiene entre 8 y 10 lecciones, ¿vale? Son súper interesantes, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, el de inteligencia emocional que es una barbaridad de bueno. Lo siento mucho, pero aquí os invito siempre a que me pongáis el aprendizaje. Aquí, por ejemplo, el aprendizaje de una de las alumnas, pues un poco, ¿no? La inteligencia emocional, los tipos, las propias de perros, insistimos en adaptativas cognitivas, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que ya explico en la lección, sí que os invito a que pongáis lo que vais aprendiendo, ¿vale? Y son lecciones que gustan bastante, ¿no? Son muy intensas, gustan mucho, ¿vale? Súper interesante, estaría horas escuchando. Bueno, la verdad es que gustan bastante los cursos, ¿vale? Y vale la pena ver los comentarios porque se aprende, ¿vale? Dicho esto, ¿qué más? Una vez, aquí puedes hacer todos los cursos que quieras y los puedes ver todas las veces que tú quieras, ¿vale? No es aquello que lo haces una vez y ya está. Como tienes un año, todo un año, puedes hacer los cursos y, de hecho, te recomiendo hacer los cursos varias veces. Tanto el de lenguaje canino como el de gestión emocional, como el de miedo, como el de estrés, ¿vale? El curso de estrés es brutal también, ¿vale? A ver si lo veo por aquí. Este estará en la segunda pestaña. Agresividad, estrés, ¿vale? Este de estrés es brutal. Es muy, muy interesante. Hablamos del estrés, del sistema nervioso, de las neuronas y los neurotransmisores, los efectos del estrés, las necesidades del perro, las transmisiones, las necesidades reales del perro, las transmisiones, las conductas. ¿Vale? Y yo qué sé, por ejemplo, los efectos del estrés. ¿Vale? Pues aquí lo mismo. Pues lo ves, si puedes preguntar todo lo que quieras, descargar el audio, descargar el PDF, etc. Luego tienes aquí, en webinars, ¿vale? Tienes en webinars todos los webinars que se han hecho desde abril del 2018. ¿Por qué abril del 2018? La academia se abrió en noviembre del 2017. Se abrió con muy poquitos cursos. Creo que eran dos o tres cursos solamente. Sin webinars, sin nada. ¿Vale? También se abrió con un precio muy especial. Y a partir de abril del 2018 empecé con un webinar al mes. Después del webinar al mes, seguimos con dos webinars al mes. Y ahora es cuando hay cuatro webinars al mes. ¿Vale? Entonces, aquí tienes la grabación de todos los webinars que se han hecho en toda la vida de la academia. Y aquí hay horas de contenido y horas de aprendizaje, lo que no está escrito. Los webinars duran entre dos horas y media y seis horas. ¿Vale? Aquí tienes, por ejemplo, un webinar de seis horas, de cinco horas, de cuatro horas, de casi cuatro horas, cuatro horas y media, cuatro horas y pico, cuatro veinticuatro, casi cinco, cinco. Son muy intensos, ¿vale? Son muy intensos, todo el mundo pregunta, todo el mundo que llega al webinar. Hay personas que vienen a los webinars y personas que no vienen a los webinars. Yo siempre recomiendo al menos venir a uno al mes como mínimo para poder hacer un seguimiento y poder ir orientándote cada mes o cada semana si puedes venir para que puedas tener el mejor resultado con respecto a tu perro y por lo que has entrado. ¿Vale? Tienes también todos los audios de los webinars, también te los puedes descargar y te los puedes ir escuchando poco a poco. Con lo cual tienes aquí información a rabiar. ¿Ok? Y nada más. En cuenta tienes tus datos de cuenta, ¿vale? Tus facturas, tus datos. En novedades ya lo hemos visto y en cursos pues ya lo hemos visto. ¿Vale? Pues este es un poco lo que te puedes encontrar, lo que puedes encontrar, no, lo que vas a encontrar dentro de la academia. Hay muchísimo contenido, hay mucho, mucho contenido. Ten en cuenta, por ejemplo, que los cursos de olfato, hay dos cursos de olfato que son prácticos, ¿vale? Menos un par de lecciones, son prácticos. Y luego también aquí tenemos vídeos de los alumnos, de la evaluación de los vídeos vuestros que colgáis en el grupo de Facebook, ¿vale? Pues voy haciendo las evaluaciones de los vídeos que me vais dejando y vosotros vais comentando aquí pues todo lo que necesitéis. ¿Vale? Luego tenemos, por ejemplo, lecciones, como digo, añadidas, prácticas. Aquí tenemos un vídeo, por ejemplo, de hacer búsquedas, aprovechar el entorno que tenemos. Esto es una pared de piedra en un entorno de aquí cerca de mi casa. Y yo siempre recomiendo, por ejemplo, a la hora de usar la nariz, que aprovechemos los entornos naturales que tenemos. Entonces, tened en cuenta que las lecciones de olfato, por ejemplo, son bastante prácticas porque son ejercicios prácticos. ¿Vale? Entonces, y aquí lo que hago es que vayáis viendo, ¿vale? Cómo se van haciendo las diferentes, voy haciendo yo algunas búsquedas, otras las hace una alumna. ¿Vale? Es una búsqueda en la que yo le voy diciendo. ¿Vale? Entonces. Que vais a meter la nariz con los diferentes huecos. ¿Vale? Este es Capitán buscando, por ejemplo. ¿Vale? Luego, por ejemplo. A ver, que quiero que lo veáis. Aquí, por ejemplo, es otra perra con una de las alumnas, mucho más enérgica. ¿Vale? Enseñándole cómo tiene que hacer la búsqueda. Luego tenemos aquí otro entorno, donde también hay un murito de piedra y aprovechamos también para hacer búsquedas. O también hacemos en ese entorno, pues, hacemos también punto a punto. ¿Vale? Y vamos haciendo cositas. Entonces, aquí vas a poder ver ejercicios que vamos haciendo, que puedes hacer tú. También los puedes hacer tú desde casa. ¿Vale? Hay vídeos en los que puedes hacerlo, evidentemente, tú desde casa. ¿Vale? Y voy enseñando algunas cositas. Todo esto para que lo pongáis en práctica. Así que, nada. Esto es lo que tenéis. Os voy a enseñar. ¿Vale? Os voy a enseñar. Aquí tienes el enlace cuando entres. Tienes el enlace para unirte al grupo de Facebook de la Academia. El grupo de Facebook de la Academia es este. Y aquí, una vez entres, una vez pidas acceso y entres, tienes una publicación por cada curso. ¿Ok? Una publicación por cada curso. En cada publicación tú puedes subir tus vídeos para que yo los evalúe luego. ¿Vale? Entonces, tienes... Digo, cada publicación es de un curso para que no nos perdamos y que no hayan locuras. Está todo muy ordenado. Si tienes vídeos de, por ejemplo, entrenamientos generales para trabajar el suelta, para trabajar el quieto, para la adaptación al transporte, la adaptación al bozal, para pasear de manera tranquila con más de un perro. Bueno, hay lecciones que son variadas y que están en este entrenamiento general. ¿Vale? Luego, para trabajar los cursos, los post para meterte para los cursos de olfato, los vídeos de olfato, de gestión emocional, ¿vale? Para la llamada. Y entonces, yo voy viendo, voy evaluando qué es lo que está pasando con tu perro en esa situación. En el, por ejemplo, de gestión emocional, evaluamos a nivel de emociones lo que está pasando, a nivel de llamada, pues, bueno, cuál es tu... Bueno, cuál es... En función de lo que me vas poniendo en el vídeo, para trabajar la llamada, te voy dando consejos y te voy dando pautas. El curso de cachorros también, ¿vale? Cualquier novedad que tengo, cualquier novedad también, aparte del boletín novedades, también lo pongo aquí en el grupo, las nuevas evaluaciones, si subo vídeos, si subo el webinar, ¿vale? En perros miedosos también, pues, bueno, pues, mira lo que pasa cuando pasa por la calle, etcétera. ¿Ok? Así que esto es lo que vas a encontrar dentro de la... Dentro de la academia. Es una academia muy, muy completa. Es una academia donde no solamente están los cursos, sino que una de las cosas más valiosas son los webinars, ¿vale? Así que nada más. Espero que te haya gustado. Si tienes cualquier duda, me pones un mensaje. Ahora, hasta el domingo, están abiertas las puertas. Hasta el domingo 20 de marzo, están abiertas las puertas de la academia. Ya te he dicho como... Ya te he comentado como entrar, ¿vale? Te puedes venir directamente a la página de la academia y venirte aquí a únete. O en cualquiera de los enlaces que te he ido dejando, tanto en el webinar que estuvimos haciendo, como en los directos que estoy haciendo también esta semana, te estoy dejando también el link de la página donde también puedes venir y puedes acceder a la academia. Nada más. Cualquier duda, me la pones aquí en comentarios. ¡Chao!